Me han dicho que tú fuiste cambiada para ser mejorada Y dice que te conquistaron caballeros galantes Y que te trajeron la paz, el gran desarrollo y la luz Hacia un gran encuentro que ocurrió en la civilización Me han dicho tantas ondas historias y a mí un niño las cree Que muchos hombres bellos vinieron a mejorar tu raza Y que tu marimba también van a cambiar sin saber Que no iba a ser tan fácil quitarte todo más tu corazón Creo en ti, tierra mía, creo en ti Creo en tu gente que llora porque ha sido violada Creo en ti, tierra mía, creo en ti Yo creo en tus hombres descalzos y en tus casas de barro Y en el santo encima que ya ha habido cintas siglas atrás Que en sus desarrollo llegando en mi espalda y sufrir A veces he pensado muy triste ¿Qué destino tendrías? ¿Qué destino tendrías? Si en vez de venir a esa gente hubieras vivido libre Y ver tus propios hijos crecer Con un gran desarrollo interior Con sus muy humildes costumbres cultivando el amor Pero a pesar de todo eso tu orgullo es muy grande Por todas esas tribus de humildes por tus hombres descalzos De gente que ha inventado el amor De gente llena de inspiración De gente creadora de sueños con un gran corazón Creo en tu corazón Creo en ti, tierra mía, creo en ti Yo creo en tu gente que llora porque ha sido violada Creo en ti, tierra mía, creo en ti Yo creo en ti Yo creo en tus hombres descalzos y en tus camas de barro En el santo encima que ya ha visto cintas siglas atrás Creo en tu corazón Es un desarrollo llegado, un disfrute por ti Creo en ti, tierra mía, creo en ti Creo en ti Gracias por ver el video.